Bueno, muy bien. En este segmento vamos a hacer entonces una síntesis del momentum espaciotemporal. En los segmentos anteriores fuimos introduciendo poco a poco las propiedades de esta cantidad nueva, que es la cantidad fundamental que se utiliza en el espacio-tiempo para describir fenómenos que tienen que ver con fuerzas, impactos, explosiones, todas las cosas que nos encantan a los seres humanos. Muy bien, entonces, ¿qué dijimos o qué podemos decir en los segmentos anteriores? Dijimos que cuando una partícula, un cuerpo cualquiera, por ejemplo una bicicleta, una mariposa, un avión supersónico, una nave espacial, se desplaza en el espacio-tiempo, es decir, se mueve en el espacio, mientras se mueve en el tiempo, se mueve en el espacio y se mueve en el tiempo, recordemos que las dos cosas, digamos, ocurren en el movimiento de los cuerpos en el espacio-tiempo, no solamente las cosas se mueven en el espacio, sino que también se desplazan en el tiempo, transportan consigo lo que llamamos momentum, lo que llamamos en la física el momentum de la partícula. El momentum espacio-temporal es una propiedad fundamental porque es una propiedad que no cambia aunque usted tenga un conjunto de partículas y la configuración o la relación entre ellas cambie, ¿cierto? Esa idea de que el momentum espacio-temporal de todas las partículas no cambian, aunque la configuración de las partículas cambien, se conoce en física como una ley de conservación. El momentum espacio-temporal se conserva. En términos, digamos, físicos o como llamamos los físicos, fenomenológicos, en términos de los fenómenos, el momentum espacio-temporal es como una propiedad que tiene el cuerpo que le permite desplazar a otros cuerpos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la bicicleta, si la bicicleta va por la calle y una persona se atraviesa y la bicicleta interactúa con la persona, es decir, choca con la persona, parte del momentum espacio-tiempo, en el espacio-tiempo de la bicicleta se transfiere a la persona. ¿Qué termina pasando? La persona termina disparada en una dirección, termina cayendo, puede terminar con sus huesos quebrados, etc. Eso es el momentum entonces, el momentum que transporta un objeto en el espacio-tiempo. Bueno, muy bien. En los segmentos habíamos explicado hoy las propiedades, pero entonces ahora vamos a recoger esas propiedades y vamos a ponerlas, digamos, en un solo lugar. Lo voy a hacer aquí, digamos, en este momento, vamos a hacer lo siguiente. Para hacer esta descripción me voy a trasladar arbitrariamente al punto en donde está mi cuerpo, allá voy a trasladar mi mapa de espacio-tiempo y allá voy a dibujar, digamos, la flecha del cuadrimomentum, voy a dibujar la flecha del cuadrimomentum como saliendo, digamos, del cuerpo. Entonces este es un cuerpo y en este momento este cuerpo tiene este cuadrimomentum. Bueno, he dicho en muchos de estos segmentos de forma repetitiva, cuadrimomentum como un error. Voy a aclarar, vamos a aclarar de una vez esto en este segmento. Cuando yo digo momentum espacio-temporal, yo estoy tratando aquí de hacer una distinción clara entre el momentum espacial o el momentum de Newton, el momentum, digamos, que estudiamos en la física newtoniana. Por eso agrego el calificativo espacio-temporal. Cuando los físicos entonces se refieren al momentum, tienen una, o tenemos una, digamos, un debate y es a qué momentum nos estamos refiriendo. ¿Al momentum espacial o al momentum espacio-temporal? Es claro que el momentum espacio-temporal es el momentum. Esta es la cantidad fundamental. El momentum espacial, el momentum espacial, que es, digamos, la componente espacial, que es, digamos, parte de la componente, parte del momentum espacio-temporal, es solamente la mitad de la historia. Entonces esto lleva a confusiones, porque entonces unos llaman momentum solamente a la parte espacial, otros llamamos momentum a todo el momentum. Entonces por esa misma razón, y para abreviar, muchos físicos acostumbramos ponerle a este un nombre que tenga, que se pueda resumir en una sola palabra. El nombre escogido es cuadrimomentum. Cuadrimomentum. De esa manera no hay absolutamente ninguna confusión, porque usted está utilizando una sola palabra, digamos, está expresando la idea del espacio-tiempo. ¿De dónde viene el prefijo cuadri? El prefijo cuadri viene evidentemente de cuatro. ¿Cuatro qué? Cuatro dimensiones. El momentum espacial es un momento que solamente ocurre en las dimensiones del espacio, que en el universo en el que nosotros vivimos son tres. En Uniburgo es una. Pero el momentum espacio-temporal ocurre en nuestro universo en cuatro, en el Uniburgo en dos. Entonces, voy a estar, digamos, moviéndome de pronto entre estas dos nombres para referirme a esta cantidad, e inclusive a otras. Hasta ahora no me he referido a otras como cuadridesplazamiento, cuadridistancia, cuadrivelocidad, cuadriaceleración, que también son nombres que les damos a estas otras propiedades. Muy bien. Hagamos una descomposición de lo que, digamos, de lo que es el cuadrimomentum, o el momentum espacio-temporal. Entonces, el momentum espacio-temporal es una cantidad que tiene una componente espacial. Esa componente espacial está directamente relacionada con... Perdón, está directamente relacionada, no. Es el momentum espacial. Este es el momentum del que hablan todos los libros de física antes de Einstein. Este pedazo que hay acá. Como les decía hace un momento, es solamente una parte de la historia. Muy bien. ¿Qué es esto de acá? Es decir, la parte del momentum que va en dirección del tiempo. La parte del momentum que va en dirección del tiempo, como discutíamos en otra sesión, está directamente relacionada con lo que en la física, digamos, antes de Einstein, llamábamos la energía. Esto era lo que nosotros llamábamos la energía. Muy bien. Entonces, ya tenemos la parte espacial es el momentum, las partes, digamos, temporal, está relacionada con la energía. También utilizábamos en los segmentos anteriores este símbolo, para referirnos a que la parte temporal del momento es proporcional a la energía. ¿Por qué es proporcional? Y no decimos directamente qué es la energía. Porque el momentum y la energía, en física, son cantidades muy diferentes. La energía se mide en calorías, el momentum se mide con otras unidades. Muy bien. Pero hay otra propiedad del momentum, del quadrimomentum, que es interesante, y es su longitud. ¿Cuánto mide el quadrimomentum? ¿O cuánto mide el momentum? Que resulta que, con un razonamiento en un segmento anterior, descubrimos que la longitud del quadrimomentum, que ve un observador cualquiera, de un objeto que se mueve, es en el sistema de referencia de ese objeto, imagínense que este, por ejemplo, es una bicicleta, en la bicicleta, el momentum de la bicicleta va en esta dirección, y uno dice, bueno, ese es el momentum, el quadrimomentum de la bicicleta, pero si usted se pasa al sistema de referencia de la bicicleta, el quadrimomentum queda todo completamente horizontal. Y habíamos argumentado, con el experimento del resorte, que ese quadrimomentum, que la longitud de ese quadrimomentum, completamente horizontal, era directamente proporcional a la masa. Entonces resulta que la longitud del quadrimomentum es directamente proporcional a la masa de nuestro objeto. Entonces, este diagrama queda aquí, entonces resume un poco las propiedades de esta nueva cantidad, el quadrimomentum, en el momento, en el espacio-tiempo. Este resumen es muy importante, o esta descripción del asunto es muy importante, para lo que vamos a ver en los siguientes segmentos, que es la aplicación de esta cantidad, y de la conservación de esta cantidad, para entender fenómenos que en el pasado no se comprendían, o que siempre se han entendido de forma un poco engañosa. Bueno, antes de abandonar, sin embargo, esta síntesis del momentum-espacio-temporal, vamos a hacer una breve, digamos, consideración, de tipo, de tipo, digamos, llamémoslo experimental, o de tipo, ya teniendo en cuenta los patrones de medida, con lo que se miden cada una de las cantidades físicas, implicadas en este fenómeno. Entonces, como les digo, como ustedes ven en ese diagrama, yo he combinado, o el quadrimomentum combina simultáneamente, combina en una misma cantidad, propiedades que en el laboratorio se miden, con patrones muy diferentes. Vamos a hablar de los patrones, los patrones de medida, con los que se mide cada una de estas cantidades, patrones de medida, patrones. Entonces, por ejemplo, la masa, la masa, de un cuerpo, la medimos clásicamente, utilizando un patrón de medida, que en el sistema internacional, de unidades, ¿cierto?, que es el sistema asumido por, la mayoría de las naciones, naturalmente, asumido, como, digamos, común en la física, se mide en kilogramos. La masa la medimos en kilogramos, y hay una definición de masa, digamos, muy rigurosa. Muy bien, ¿con qué unidades se mide el momentum? El momentum. ¿Con qué unidades se mide el momentum? El momentum tiene unidades en el sistema internacional, que es de kilogramos multiplicado por metros, dividido por segundo. La razón de este patrón, es que proviene de la definición original de momentum, como el producto de la masa multiplicada por la velocidad. ¿Cuáles son las unidades de energía? Las unidades de energía son kilogramos por metros al cuadrado, sobre segundos al cuadrado. Vienen también de la definición, de la definición, digamos, original de la energía, está relacionada con la que conocemos como la energía cinética, en la física clásica, que es la masa por el cuadrado de la velocidad. Esta que aquí tiene además un nombre, a esto se lo llama, en el sistema internacional de unidades, los yawls, o julios, digamos, traduciendo, si tradujimos este apellido al español, este es el físico que descubrió estas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, miren la manera como, en una misma cantidad, estamos combinando cantidades con unidades, extremadamente diferentes. La pregunta es, ¿cómo? Bueno, siguiendo con esta línea de rozamiento, obviamente, el cuadrimomentum, o el momentum en el espacio-tiempo, cuadrimomentum, tendría unidades, iguales a las del momentum, kilogramo por metro por segundo. Repito, cuando yo hablo de unidades, me estoy hablando de los patrones con los que medimos las cosas en el universo. ¿Por qué menciono este tema de las unidades? Porque en el universo, o en los experimentos en el laboratorio, entre los que, digamos, están algunos de los fenómenos que vamos a compartir en los siguientes segmentos, nosotros hacemos medidas. Tenemos aparatos para medir cosas, tenemos aparatos para medir velocidad, tenemos aparatos para medir masa, tenemos aparatos para medir la cantidad de energía radiada, la cantidad de energía contenida en un objeto caliente. Entonces, nosotros no podemos despegarnos completamente, cuando pasamos al espacio-tiempo, no podemos despegarnos completamente del uso de los patrones de medida. Ahora bien, la pregunta que yo quiero hacer aquí, para cerrar, digamos, el tema de esta síntesis del cuadrimomentum, es, entonces, cuando yo digo, por ejemplo, que el cuadrimomentum, es proporcional a la masa del cuerpo, si yo digo que el cuadrimomentum, es proporcional a la masa del cuerpo, el cuadrimomentum, quiero decir, la magnitud, del cuadrimomentum, cuando yo digo que la magnitud, del cuadrimomentum, es proporcional a la masa del cuerpo, es claro que en esta proporcionalidad, las unidades no cuadran, o en esta relación, las unidades no cuadran, porque yo aquí tengo, una cosa que tiene, es medida, con unidades de kilogramos por metro por segundo, y aquí tengo una cosa, que es medida con unidades de kilogramos. Entonces, la pregunta que se hace los físicos es, ¿cómo hago yo, para, digamos, para, para hacer que las unidades, de esta relación, sean unidades, adecuadas? ¿Cómo hago yo, para que las unidades de esta relación, sean unidades adecuadas? Es claro que, si uno mira las unidades, lo único que haría falta, para que las unidades de ambos lados, sean las mismas, es que aquí, hubiera una cantidad, que fuera una velocidad, algo que tuviera unidades de metros por segundo, que multiplicara la masa. Si yo quiero convertir, esta relación, en una igualdad, entonces, la magnitud del cuadrimomentum, debería ser, igual, a la masa, multiplicada, por una velocidad. ¿qué velocidad? ¿qué velocidad? ¿qué velocidad es la que debo multiplicar, digamos, para, para, producir, eh, el cuadrimomentum? Aquí, muy delicado, porque hay varias cosas que están en juego. Primero, la, la primera idea es, la magnitud del cuadrimomentum, es una cosa que no depende, de ningún observador. ¿Por qué? Porque la magnitud de un vector, no depende, de, de los observadores. Es una cantidad absoluta. Muy bien, tengo la masa, que es una propiedad, digamos, que está, efectivamente, por, por, por la, el tipo de cuerpo, el cuerpo que yo tengo, eh, en cuestión. Y tengo la velocidad, que es una cantidad, que puede cambiar con la, eh, con el observador. Entonces, es claro que yo no puedo colocar aquí, cualquier velocidad. Si yo quiero mantener esta cantidad, como una, una cantidad que es invariante, una cantidad invariante, entonces, es claro, que la velocidad que debo colocar aquí, también debe ser invariante. Y también es claro, que esta masa que hay aquí, debe ser una propiedad invariante también. Ahora, la invarianza de la masa, es bastante obvia. ¿En qué sentido? En el sentido de que, la masa es una propiedad, como, digamos, eh, una propiedad intrínseca a un cuerpo, y no tendría mucho sentido, que un, un observador, que ve la masa en movimiento, percibiera, digamos, una masa distinta, que la que ve un observador, que va en el sistema de referencia. Pero esa es una cosa que voy a mencionar enseguida, entre los, eh, equívocos, o entre las, las confusiones. Entonces, esto lleva, digamos, normalmente en la física, a pensar en la siguiente relación. La magnitud, del cuadrimomentum, es, en términos numéricos, igual a la masa, por la única velocidad, que nosotros conocemos, que es realmente invariante, que es, la velocidad de la luz. La magnitud del cuadrimomentum, es igual a la masa, multiplicada por la velocidad de la luz. Esta relación, que si bien yo la estoy construyendo aquí, como una necesidad, para cuadrar las unidades, ahora las unidades están correctas, porque de este lado tengo unidades de kilogramos, por metros segundo, de este lado tengo kilogramos, y de este lado tengo metros por segundo. Si bien yo estoy tratando de mostrar esto, como una manera de cuadrar las unidades, a ambos lados de este signo de proporcionalidad, en realidad, lo que yo estoy obteniendo aquí, es bastante consistente, con lo que teníamos. La idea de que el momentum, es el producto de una masa, por una velocidad. El momentum es el producto de una masa, por una velocidad. Muy bien, y hasta ahí, digamos, uno podría pensar, que la cosa es, digamos, correcta. Ahora pensemos, en la energía. Entonces nosotros sabemos, que la parte temporal, del cuadrimomentum, es proporcional a la energía. Hagamos el mismo razonamiento. Entonces, si yo aquí tengo, la, digamos, componente, 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 temporal, del cuadrimomentum, es proporcional, a la energía. Tengo la componente temporal del momentum, proporcionada a la energía, o viceversa, la energía proporcionada a la componente temporal del cuadrimomentum. En este caso, la componente temporal del cuadrimomentum, tiene, tiene obviamente, las unidades, de kilogramos por metros por segundo, que son las unidades del momentum. Y la energía, tiene unidades de kilogramos, por metro cuadrado, sobre segundo cuadrado. Naturalmente, para poder, a tener una igualdad, ¿cierto? Yo tendría que, hacer algo, para cuadrar, digamos, en este caso, el tema, de que aquí están metros por segundo, y aquí están metros cuadrados, por segundo cuadrado. De nuevo, la componente temporal, ahora, la energía y la componente temporal del cuadrimomentum, pues, van a ser, obviamente, cantidades, que dependen del observador, son cantidades que dependen del observador, pero para el mismo observador, yo no puedo meter aquí, una velocidad, digamos, arbitraria. Y aquí, entonces, pensando en el mismo tipo de, eh, razonamiento que hicimos aquí, digamos, y para cuadrar las unidades, nos damos cuenta de que la única manera de convertir esto, en una igualdad, es hacer lo siguiente, ¿qué pasa si yo ahora, multiplico la velocidad de la luz, por, la componente temporal del cuadrimomentum, del cuadrimomentum, para decir que esta es, la energía. Energía. Estas relaciones, ya son relaciones de igualdad, repito, estas son relaciones de igualdad, y son relaciones que van a ser fundamentales, para probar, digamos, la siguiente, la afirmación, que vamos a hacer en el siguiente segmento. Muy bien, entonces, estas son esencialmente, las propiedades que nosotros tenemos, de esta nueva cantidad, el cuadrimomentum, que la vamos a utilizar entonces, para entender, algunos fenómenos, interesantes en el espacio-tiempo, en relatividad. Gracias. Gracias. Gracias.